Torcito, te tengo una propuesta, escucha, es una oferta que no puedes rechazar. ¿Qué tal si hacemos una SMR con ese micrófono que nos mandó Red Lemon? Podría hacerte promoción en Instagram o te podría pagar, pero no tienes cuenta de Instagram ni cuenta bancaria. Pero, escucha, hay plátanos de por medio. A ellos les gustan mucho los pimientos y las manzanas. Muy bien, me está costando mucho trabajo que Tor se ponga a trabajar, que no le presta atención a los pimientos ni a la manzana. O sea, está dando vueltas por toda la mesa, no se pone a trabajar. Tor, tienes iluminación, tienes un micrófono, ponte a chambear. No quiero ver tu nariz, Tor, quiero verte comer manzanas. Comieron demasiado antes de hacer esto. Y pues obviamente no tiene hambre. Quiero una mejor actitud. Los traigo a los dos juntos. Y son un desmadre ustedes dos, sobre todo si los traigo juntos. Pero a ver, quiero... A ver, compórtense, compórtense. Y quiero que se pongan a trabajar. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pónganse a trabajar. Pónganse las pilas, que de esto vivimos. A ver, aquí está un pimiento. Aquí está una manzana. Eso, eso. Ahí. Tor, tú también. Tor. 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 Que la chingada. A ver, juntos no. No, no. Muy bien, Thor. Cuando te toque a ti, aprende a Jinger. Mira, esta producción cuesta. No estamos aquí para perder el tiempo. No, no. ¿Cómo que eso fue todo? ¿Cómo que eso fue todo? No, 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 no. ¿Cómo que? No, ¿cómo que ya? A ver. A ver, ten. ¿Cómo que eso fue todo? Eso. Eso, qué bonito, niño. Y tú, Thor, cuando te toque, quiero que aprendas como tu hermano. Uña, ¿por qué no eres como él? La decepción de la familia. Y tú, 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 tú. Y tú, tú, tú. Ver las más tiernas que existen en el mundo. Ver cómo los conejos mastican. Bueno, pasaste de no querer nada a estarla devorando. Creo Torcito pensó, ¿no? Pues van a decir que Jinger es mejor que yo. Eso no va a pasar. Está bien, por la razón que sea, pero está bien. Se puso a hacer la única tarea que tenía en esta operación. ¿Qué, qué, qué, qué eso es todo? No, ¿cómo que eso es todo? No. No es tuyo, es mío. Cuando raspan la barbilla en algo es que creen que es de ellos, pero no. Ese es mi micrófono, ¿qué no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonitos! ¡Qué bien portados! ¡Quien los diera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya no les voy a dar tantos, ¿eh? ¡No es bueno tanta azúcar para ustedes ni para nadie! ¡Ya casi me da diabetes nada más de verlos, así que... ¡Torro! ¡A ver un momento! Tengo que poner orden aquí ¡Ya! ¡ Bye! ¡Viveá nada más el cochinero que dejaron aquí! ¿Qué tengo? ¿Conejos o puercos? ¿Qué es esto? Un aplauso para Thor, que finalmente se puso a trabajar Ya va aprendiendo lo que es la vida, ¿no? Pues es que ya están grandes, ¿ya? ¿Creen que los voy a mantener para siempre? Gremio Que se suscriban a mi canal Voy a empezar a hacer directos con subs y amigos Subir contenido más variado Acepta recomendaciones de juegos en directo Es un canal de gameplays 100% Bueno, ya saben todos los amantes de Fortnite Que debe haber bastantes Porque al parecer es un juego que no pasa de moda Es como Minecraft Si no te suscribes, ya no hay plátanos Juliáncito Vlogs Quepex, no adelanten el video Watchen mi canal Retiro un peso de efectivo en el banco Me vestí mujer 24 horas Eso me suena familiar Tengo un perro parlante Hashtag echándole ganas A ver, vamos a ver 24 horas siendo mujer Lo siento, es que tengo que quitar la música Porque el copyright Pero lo estoy viendo Ah, te mamaste Te mamaste Yo sé lo que se siente hacer el ridículo de esa manera Te lo reconozco Vayan a suscribirse a su canal Creo que se lo ganó Es irónico Porque no saben los huevos que se necesitan Para salir vestido de mujer a la calle Este hombre merece respeto Nuevamente muchas gracias a Red Lemon Aquí abajo voy a dejar un enlace a los productos de Red Lemon Tengo varios productos ya de ellos De hecho la luz con la que estoy grabando Este micrófono Que nos sirvió para hacer este ASMR Que estuvo muy bonito A ciencia Amigos ¿Qué tal se escucha? A ciencia con ASMR Hostia, tío, chaval I'm feeling tired Stepping around while you were gone You don't deny it It took me for granted for too long I followed you everywhere